Más allá de un contrato Yo espero dejar simplemente una buena imagen de una persona que se brindó por la camiseta, que transpiró y que se entregó a muerte cada vez que tuvo que entrar Más allá de un contrato, más allá de cualquier cosa Entró para brindarse a muerte para la gente que pagaba la entrada en una cancha, nada más Y trató de atender a todo el mundo de la mejor manera Bueno, pero Marcelo nunca quiso, creo yo, asumir Medendez y la asociación de jugadores o cierto riesgo, Medendez como jugador o sea, para los jugadores Es criticable y es respetable, es una decisión personal de él, pero de última no se mezcla Medendez no se quiso mezclar nunca, Marcelo siempre fue mi clave en ese aspecto, por lo menos conmigo, Medendez cada vez que se habló ese tema Porque me motiva a jugar en contra de él ¿Qué te parece? Pero cuando estoy con él soy 10 veces mejor que cuando estoy en contra ¿Te ves jugando con Milanesio el último año de la carrera de él y el último año de tu carrera? Uh, estaría bueno El otro día me preguntaron si pagaría Yo pagaría No, mucho Marcelo Milanesio Un tipo muy inteligente y un visionario Vio lo que nosotros no veíamos 20 años Y el tipo se dio cuenta que la Liga era un gran negocio y que el negocio para él era la Liga Y que si él hacía lo que hizo me entendés, iba a ser lo que soy Y eso es muy valorable O sea, vos poder ver para adelante Es un visionario, ver para adelante El tipo que vio 15, 20 años lo que iba a pasar Quizás lo demás no lo vimos o no nos interesó, no sé Pero eso es lo que se llama rescato de Marcelo, ¿no? Un tipo que se supo vender muy bien Que creo que... Que ha estado... que hizo todo lo que tenía que hacer hizo todos los deberes bien, ¿me entendés? Porque indudablemente a él le interesaba ser lo que es hoy Algo que me... Me parece que es bastante difícil es llegar a este país, en este país a tener una vejez digna Eso me parece que es algo difícil a no ser que tengas una cuenta bancaria muy grande La dignidad del del anciano en nuestro país es terrible ¿Te asusta eso? Sí Por supuesto ¿Pensás en eso? Sí, por supuesto Una de las cosas que a veces que siempre pienso es que mi viejo no pudo disfrutar el esplendor de mi carrera de los clubbolistas Eso te queda, ¿no? Sí Más que eso hoy te lo digo lo que más me hubiera gustado de mi viejo es que disfrutara a mis hijos Hubo una que no me la voy a olvidar en mi vida Finales entre los condimentos que te puse hoy de la final del luna par que te dije expulsaron a tal ¿Te acordás? Mira otro, otro En ese momento después de pico es cuando le descubren el cáncer incurable a mi papá Yo tenía la cabeza bueno, ¿vos te acordás? tenía la cabeza en cualquier lado me fue una una actitud que me marcó y me enseñó porque yo hubiera actuado me parece de otra manera no mal, pero de otra manera cuarto partido Atena nos pintaba la cara el luna par se caía abajo con los cordobeses y faltando minutos Rubén Mariano caminó yo me parece que hubiera estado mucho más excitado y yo con Rubén tengo una relación excelente no somos amigos tengo una relación bárbar me acercó y miramos así toda la gente digo yo te lo puedo asegurar que te deseo lo mejor que lo más importante es tu viejo no te hagas problema por esto porque esta en realidad no existe quiero que sepas que estoy con vos y ojalá tu viejo esté bien siempre si yo me da vuelta y se fue yo capaz que hubiera dado vuelta a la carrera a la cancha hubiera festejado no me olvido nunca más de ese acto ya el acordarse de un problema que estaba sufriendo yo en ese momento eso me marcó muchísimo se lo voy a agradecer toda la vida y lo cuento en todos lados para contarle bueno